Un poco mejor que hace varios años Sufrí y mentí por vos La pasión yo no la estoy dejando A mí tan solo me guía el sol Largos, tan altos Los dos nos desfrutamos de espaladios Luego de darle la mano Sé reventar y a tu lado estar Quiero que el anfibio amane del azul Contemplar pendiente en el mar Y hidrar en los campos de luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!